Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos al primer vídeo del día en el que vamos a hacer un juego Estoy aquí acompañado por Steve del canal de Post United, buenas Steve, ¿qué tal? Bueno, el clásico, eh, segunda parte del clásico Sí, sí, hemos creado un juego con el, bueno, ya lo conoceréis, el Watch My Ballou de Transfer Market, en verano hice unos vídeos y tal Pues hemos hecho un especial, pero dedicado al clásico, solo con jugadores del Barça y del Madrid Y no tienen por qué ser de este año, pueden ser jugadores pues como Ronaldo, Figo, eh, Turam, el del Barça, ¿os acordáis? Entonces puede haber de todo, hemos hecho un vídeo en el canal de Post United que tenéis ahí la ida No voy a decir resultados, si queréis saber cómo hemos quedado ahí ir a verlo Y aquí vamos a hacer el de vuelta Estoy bastante nervioso, pero cuando quieras Steve, yo estoy preparado, tú no sé cómo estás, pero... Yo nací preparado, Diego, no te preocupes Ah, bueno pues, yo creo que más, por cierto, más preparado va a estar la camiseta que llevo hoy aquí, eh El escudo este va a ser el que va a ganar en el Clásico Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Diego Eh, os va a caer... Va a ganar aquí en mi canal y va a ganar en el Clásico, las dos Os va a caer un 0 a 2, súper bonito Nada, 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 nada Igual te marca hasta Mingueza, mira lo que te digo ¡Hala, venga! Imagínate, eh, imagínate lo que te estoy diciendo Pues igual a vosotros marca hasta Vinicius, cuidado Bueno, tal como está, no me sorprendería, eh Sí, sí, la verdad que está, la verdad que ahora está muy bien, eh Pero bueno Tal como está, no me sorprendería ¿Vamos al lío o qué? Venga, vamos al lío ¡Uf! A orejas de 2013, James de 2015 Vale ¡Uf! Jodida, eh Yo creo que ya la tengo Yo también 3, 2, 1 James Sí, yo creo que sí A ver, pues ya hemos igualado Vale, bien, bien, bien Sí, sí, sí 1-1 ¿Vamos contando como un punto o si empatamos no contamos? 0-0 o 1-1 Vale, sí, hacemos esto Si empatamos no contamos, va ¡Ojo! ¡Hala, chaval! ¡Hala! No puede ser No puede ser, tío ¡Hala! Esto está echando a la leche, eh ¡Chaval! Breakweight de 2020, Mariano de 2018 Madre mía Pero... ¡Hala! No tengo ni idea, eh Yo tampoco, pero me la voy a jugar Sí, yo también Venga ¿Estás? Yo estoy, sí Estoy 3, 2, 1 Mariano Breakweight ¡Ojo! 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 Distinto, cuidado ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! 8 millones de diferencia, tú ¡No puede ser! ¡No puede ser! Es que me extrañaba a mí que el Breakweight del Leganés ganara el Mariano Que creo que en ese momento había fichado por el Olympique, ¿no? No sé si era de ese año No, lo habían... Creo que fue el año que lo trajo el Madrid de vuelta O el año siguiente que lo trajo el Madrid de vuelta Ya no me acuerdo exactamente Pero... Pero digo, yo que sé Como estamos ahora dos años más Pues yo que sé Habrá aumentado el valor de mercado, tal Lo que sé Hasta en el Barça Yo que sé 1-0 ¡Qué mal, qué mal! No te quiero poner nervioso Venga Nada, no hay nervios Siguiente Siguiente Quiero empatar ya ¿Vale? ¡Uh! Hola, chaval Tres Tres Dos Uno Uno Di María Di María Sí, yo creo que sí Ay, yo quería empatar Yo quería empatar Yo quería empatar Tenías que haber dicho Alexis No, hombre, no, no Di María Di María clarísimo Clarísimo Ah, seguimos Seguimos 1-0 A ver Trincao Rodrigo Uf, 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 uf Esta es difícil, ¿eh? Aquí, aquí puede haber desempate Ay, sí La verdad que esta puede ser chunga O sea, puede haber empate Esta tiene trampa Tres 2014 o en 2015, 2016 Buah, es que es nivel imposible De Olofeu Hola, chaval 2018 y Gesee 2014 Yo no sé, yo creo que era el año del Everton De Olofeu, ¿no? ¿Ese no es el año del Gesee que dice lo de Balón de Oro? Pues puede ser, es que es lo que estoy pensando Que no sé qué año fue ese 2 1 Gesee De Olofeu Ojo, ojo ¿Te has dicho Gesee? He dicho Gesee He dicho Gesee A ver Por un millón ¿En serio? ¿En serio por un millón? No me lo creo, chaval No me lo creo tú Gesee Pero tío, por favor No puede ser Te lo juro que en mi mente estaba Que sería mucho más Gesee 2-0, Diego, eh 2-0 Que acababa de subir del Castilla Y de Olofeu en ese año ya estaba en la Premier Era cuando acababa Yo pensaba que era cuando había fechado por el PSG No, yo creo que ese año Bueno, no lo sé No sé exactamente Pero creo que por ahí la andaría, eh A remontar Ay, boah Cacá Yo esta creo que la tengo clara No sé, eh Yo creo que también Pero no lo sé A ver Venga Venga 3-2-1 1-Cacá Cacá Sí, yo creo que sí Acaba ese el año del fichaje de Cacá por el Madrid Tendría que ser Tendría que ser 60 millones Sí, sí 60 kilos Mira, lo he dicho antes Justo antes de que saliese Menos mal Es que Esta sí la tenía clara La verdad Me habría dejado bastante en shock, eh Si Arda Turán hubiera sido Hubiera tenido el valor de marca más elevado Guau La chaval Fufufufufufufufufufu El año de su fichaje de los dos Ostras Loco Es que decir Guau Es que Si digo una Guau Es que lo mismo lo ha río mucho, eh Una cosa Igual no se puede decir O sí Venga Puedes decir igual Pero Es que es jugármela mucho, eh Es que Eso te iba a decir A ver, pero Venga, va No lo voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir Porque me la juego muchísimo Y tengo que remontar 3 3 2 1 1 Hazard Por favor Por favor Tenía que haber dicho igual Tenía que haber dicho igual Te doy el punto, Diego Te doy el punto Ay, Dios mío Yo creo que te doy el punto ¿Me das el punto o qué? Te doy el punto Hombre, has dicho igual De todas formas Es que fue el mismo valor por el que se le ficharon Pero ¿Sabes por qué he dicho Hazard al final en vez de igual? Primero por decantarme por alguno Porque no podía No me iba a arriesgar tanto Y segundo porque Hazard le quedaba un año de contrato Y lo de Griezmann era una cláusula Entonces No, no Te doy el punto Te doy el punto Porque lo habías dicho al principio Me parece Me parece lógico Darte este punto, Diego Eh ¿Qué? Pero ¿Pero qué? Hola, chaval Hola, chaval Venga, va Yo sí Venga Vamos a decir 2 1 1 Rakitic 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 Yo creo que sí, ¿no? Por el año Sí, más que nada A ver Venga Madre Qué tensión, tú Sí, mira, fíjate Era por el año Además, Rakitic ese año Creo que andaba bastante bien Sí Sabianosso también Sabianosso lo hizo muy bien Pero Sabianosso pasa como en el canal Tú y yo cuando hemos dicho Lo de Piqué y Busquets Que no tiene No ha tenido nunca un valor demasiado alto Para lo que era Le faltaba marketing, tal vez Pero No, aparte Rakitic es el año Que creo que salió lo de la oferta El PSG No, el año que Con Croacia Creo que llegó a A la final A la final Puede ser, ¿no? Sí, sí, 2018 Fue seguro Fue seguro ese año Sí, sí, sí Quedan 7, tío Ufff Chaval André Gómez y Van der Waal Wow Alá Alá Pero esto Esto debería de estar prohibido 3 3 2 1 Van der Waal Vale Distinto Por favor Por favor No Gua chaval Como no había los colores en esta Uff 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 Oh Douglas y Arbelo Qué sinvergüenzas que sois Qué sinvergüenzas que sois Pero esto qué es Pero es que Oye, pero había valor de estos Tenían valor Madre mía Qué sinvergüenzas 3 3 2 1 1 Arbeloa Arbeloa Sí Año del mundial, ¿no? Creo 12 Ay, qué susto Pensaba que había puesto un 1 delante de Douglas Y yo, no me lo puedo ver Madre mía Sí, sí, sí Es que Douglas Vale No sabía ni que había tenido valor Bien Joder Se va acercando el final, eh Ahí va Raúl 2008 Iniesta 2012 3 2 1 1 Iniesta Iniesta Pero muy claro, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que es clara Debería Por favor Sí, vale, vale Menos mal Después de la de antes Ha sido como un poco para compensar, ¿sabes? Qué rayada, eh Está No, yo en ningún momento he pensado en Raúl Sinceramente Porque Raúl era otro de los que te digo yo Que están muy infravalorados Que nunca se lo ha valorado del todo Yo he pensado Y está después Eso es después del mundial Y después del triplete Y todo el rollo, ¿sabes? Ahí va No te creo No te creo Esto no puedes hacérmelo Hay mucha diferencia en el valor de mercado Desde el 2007 al 2020 A ver Es que 3 2 1 1 Guti No A ver Júgatela a otro, capullo No puede ser Ricky Como sea Ricky Venga, tío Venga, hombre Venga, hombre Ricky Puts más caro que Guti ¿Pero qué es este juego? ¿Pero quién ha hecho esta página? Esta página miente, hombre No Hombre, no Este juego está mal hecho ¿Cómo va a costar más Ricky Puts que Guti? Ay, ay, ay Qué insulto al fútbol Qué insulto al fútbol, por favor Es por la diferencia de años, imagino Porque si no... Claro que es por la diferencia de años Pero que no puedes... Ay, 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 ay Madre mía Diego Tú y Transfer Market no sois muy amigos, eh Pero si en verano hice un récord en la página esta Con jugadores normales Pero claro, del mismo año Que era más fácil Ah, ah Pero aquí, aquí, no Aquí me están troleando bastante Esto no puede ser Bueno, la gente ya lo sabe Ricky Puts vale más que Guti O sea Eso se lo cuento Ahora voy a mi padre y se lo digo Y me he pegado un tortazo Según se lo digo, eh Bueno, quedan 3 Steve Solo puedo ganarte si fallas las 3 Sí, sí Así que... Bueno, podrías empatar Pero... Sí, a ver Pero el empate Al Madrid el empate no nos gusta Nosotros queremos ganar siempre No nos gusta y no sirve, eh Tengo que decirte El empate no sirve Porque si... A vosotros tampoco El empate realmente nos viene mal a los dos El Atleti volverá a pinchar El Atleti volverá a pinchar Ya, eso seguro Pero bueno Confío, confío Venga, va Uf Uf Complicada 3 2 1 Pedro Pedro Ah, Steve A ver, a ver, a ver Mira que he intentado 30-30 iguales Madre mía Es que... Chaval ¿Qué dices? Uf Pues yo te iba a decir Estará pues 10 millones más caro Pedro O algo así Por la diferencia de años Más que nada Yo pensaba que aquí la iba a liar, eh Aquí pensaba que la iba a liar Porque yo que sé Robben me suena más marketing, no sé Sí, sí, mucho más, claro Pero es que... Pero el 2007 es lo que estábamos hablando antes de Ruti Los años Los años, tal cual Pues nada, ya se lo puedo empatar Se lo puedes empatar, digo Me la voy a... Ya me la voy a jugar a partir de ahora A ver Vidal ¡Ostras! Buen momento para jugármela, eh Porque esta va a estar bastante... Bastante, bastante chunga va a estar esta, eh 3 2 1 Vidal Disco Bien, bien Bien, bien, ¿no? Bien ¡Oh! 90 millones de costos ¡Vamos, chaval! Es que es el año bueno del Madrid Es el año de... ¿De la segunda seguida? Creo La segunda Champions... Sí, es el año que se gana la segunda Champions seguida ¿De dónde saca el... Y es el año que le pegamos el menú a la Juve Con los cuatro en el centro del campo Con Isco por delante de Modric y de Kroos Hace un temporada de Isco brutal ese año 3-2 3-2 Esto no, eh Vamos, agarramos ¡Uy! ¡Hala, chaval! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Ahí te la tienes que jugar, eh Te la tienes que jugar Claro que me la tengo que jugar, pero vamos 2 1 Dembélé Ronaldo Es que está muy claro que es Dembélé, eh Es Dembélé Es Dembélé Pero vamos Es Dembélé ¡Hala! Pues casi, chaval Dembélé, menos mal, chaval Menos mal, tú No ha sido por mucho, eh 3-2 Firmarías ese resultado, eh, capullo Hombre No, yo firmaría el 2-3 No el 3-2 No Casi te hago el lío Casi te hago el lío A mí, a mí líos no Como diría Permín Trujillo A mí líos no Madre mía Bueno, en el título Como te he dicho antes Es que ya puedes poner nivel imposible Porque Madre mía Es que ha habido Ha habido algunas Y escucha, está más sorprendido, eh Pensaba que Ronaldo iba a ser 40 Como muchísimo Y Dembélé Iban a ser Y Dembélé pensaba que iban a ser 80 También Yo también Pensaba que rondarían los 100 Casi Pero Bueno, claro, es que el Dembélé El año pasado fue el de las lesiones Que no jugó casi Ha estado chulo Chicos, si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Machacar el botón de like para más Suscribiros al canal muy importante Al mío, al Depósito United Que tenéis su vídeo aquí abajo en la descripción Por si no lo habéis visto todavía Y recuerda que nos vemos En el próximo vídeo Adiós, Steve Adiós Chao